Vamos a buscar en el capítulo 7 del libro de Josué Capítulo 7 del libro de Josué Y yo voy a hablarles a ustedes que unción tan poderosa había en la adoración Que unción y damos gloria a Dios por este violín que el Señor nos regaló en la adoración ¿Cuántos están disfrutando de esto? Yo le pedí al Señor, Señor envíanos un violinista, una violinista con unción Ahí está, dice que no tenemos porque no pedimos, yo si lo pedí Aquí está en el nombre de Jesús, damos gloria a Dios por esa joven venezolana Me dijeron que era, gloria a Dios, mucho talento y mucha unción Josué capítulo 7, yo quiero hablarles a ustedes por un momento De cuando tus armas espirituales no funcionan Capítulo 7 del libro de Josué Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema Porque Acán hijo de Camni, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá Tomó de la anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel Después Josué envió hombres desde Jericó a ahí Que estaba junto a Betabén hacia el oriente de Betel y les habló diciendo Subid y reconoced la tierra y ellos subieron y reconocieron ahí Y volviendo a Josué le dijeron no suba todo el pueblo Si no suban como dos mil o tres mil hombres Eso para una guerra contra una ciudad es demasiado poco Pero dice y tomarán ahí no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos Era un enemigo mínimo Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres Los cuales huyeron delante de los de ahí Y los de ahí mataron de ellos a unos treinta y seis hombres Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín Y los derrotaron en la bajada Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro Delante del arca de Jehová Hasta caer la tarde Él y los ancianos de Israel Y echaron polvo sobre sus cabezas Y Josué dijo Ah Señor Jehová ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán Para entregarnos en las manos de los amorreos Para que nos destruyan Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán Ay Señor que diré a Israel Que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra Oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra Y entonces que harás tú de tu gran nombre Y Jehová dijo a Josué Levántate ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Mira esto Dios los reprende por estar orando Israel ha pecado Y aún han quebrantado mi pacto Que yo les mandé Y también han tomado del anatema Y hasta han hurtado Y han mentido Y aún lo han guardado entre sus enseres Por esto los hijos de Israel No podrán hacer frente a sus enemigos Si no Si han nunca delante de sus enemigos Volverán sus espaldas Por cuanto han venido a ser anatema Ni estaré más con vosotros Si no destruyereis el anatema De en medio de vosotros ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón Y dile háblame Padre Porque te escucho Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento El capítulo 7 y 8 Del libro de Josué Nos enseña un principio Que Josué mismo no conocía En su tiempo Lo que tú vas a aprender hoy Hubo un tiempo donde Josué No lo sabía Escucha lo que voy a decirte Estos dos capítulos narran La toma de una ciudad Llamada ahí Antes de irnos allá Yo debo de ubicarte En la euforia de fe Que estaba el pueblo Porque el pueblo acababa De cruzar por Jericó Y ustedes saben bien Lo que pasó en Jericó Ellos vencieron La ciudad más poderosa Con el ejército más peligroso Con las almas más modernas Simplemente por una palabra de Dios Alguien debió decir amén Y hoy yo he venido a decirte Que tú puedes enfrentar Los enemigos más grandes del mundo Si Dios te da una palabra Una sola palabra Es más que suficiente Para derribar todo muro Y darte toda victoria Óyeme bien lo que te voy a decir Josué y el pueblo No tuvieron que matar miles No tuvieron que buscar armamento No, 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 no Una sola palabra Alguien dijo una sola palabra Eso es todo lo que tú necesitas Una palabra de Dios Ellos creyeron la palabra Y obedecieron la palabra Y cuando actuaron en la palabra Los muros de Jericó Y ellos tomaron la ciudad Todo el que decía esto es imposible Se tuvo que callar la boca Y así mismo pasa Cada vez que tú tratas De hacer algo grande Y alguien dice No vas a poder Pero tú dices Eso es porque tú no sabes Que yo llevo una promesa Y una palabra De Dios en mí Todo lo que tú ves En la creación Fue hecho por la palabra Y todo lo que tú ves Alrededor de este ministerio Fue hecho por una palabra Escucha lo que te voy a decir Una palabra de Dios Genera todos los recursos necesarios Para que algo que Dios quiere Se haga Por eso dice la Biblia Que cuando Dios envía una palabra No volverá a Él vacía Sino que hará lo que Él quiere Por eso puede que usted No tenga dinero O que usted no tenga fuerza O que usted no tenga conexiones Pero si Dios Te da una palabra Yo dije si Dios Te da una palabra Aleluya Usted es victorioso Y el pueblo estaba eufórico Compadre El pueblo había logrado Una victoria Que nadie se imaginó Que lograría A puro pasito Despacito A puro pasito Derrotaron un ejército Tomaron una ciudad Fueron prosperados De la noche a la mañana Porque cada vez Que el pueblo tomaba Una ciudad Todas las riquezas De la ciudad Pasaban a ellos Yo no he visto Un hombre O una mujer De Dios Triunfar Por su propia fuerza Todos lo hacen Por una palabra ¿Alguien escuchó esto? ¿Alguien escuchó? Ustedes recordarán Que Josué Se estaba planificando Como iba a tomar La ciudad Y de repente Se aparece el ángel De Jehová Y le dice Óyeme bien Lo que vas a hacer Tú vas a tomar Esa ciudad Pero lo vas a tomar A mi manera Si tú obedeces Lo que te digo Vas a tomar La ciudad Y es por eso Que usted no puede ser Un oidor De la palabra Usted tiene que ser Un hacedor De la palabra Porque la palabra De Dios Sin obra Es muerta Toda fe Sin obra Es muerta Si usted viene aquí Simplemente a pasar Un buen tiempo Pero usted no ejecuta Lo que usted oye Desde este púlpito Usted no va a lograr Recibir Lo que Dios Se ha propuesto Darle Dile que está A tu lado Se para ti cabezón Eso se llama Un insulto By proxy Usted tiene que ser Un hacedor Usted escucha Usted cree Y usted actúa Usted escucha Usted cree Y usted actúa Usted escucha Usted cree Y usted actúa Y cuando usted actúa Aleluya El milagro pasa Y el pueblo Estaba compadre Estaba bien heavy Chacho Tú sabes Las victorias Que esos tipos Acaban de pasar Y dice Josué Váyanse Váyanse unos Cuantos speech Chequeen La tierra Esto Esto va a ser Fácil Easy Pitsi Esto no va a ser Esto hay que no Hay problema Se van a chequear La ciudad Y vuelven Y dicen Es mejor De lo que tú Te piensas Ni siquiera Enviemos Todos los soldados Mándate Los dos mil O tres mil Tuertos Y cojos Que tenemos Nosotros ¿Entiendes? Todos los que tengan Cadera de metal Y cosas así Tú los mandas ¿No? Porque se los van A comer vivo Porque si Dios Nos entregó A Jerico A puro pasito Esta gente No tiene En lo absoluto Poder Para resistir Los ejércitos De Jehová ¿Alguien entendió Eso? Pero había Un problemita En el capítulo Seis Que es en la Toma de Jerico Y en el Versículo dieciocho Dios le dijo Algo Le dijo Vosotros Guardaos Del anatema Guardaos Del anatema No toquéis Ni toméis Alguna cosa Del anatema No sea Que hagáis Anatema El campamento De Israel Y lo turbéis Mas toda la plata Y el oro Y los utensilios De bronce Y de hierro Serán consagrados ¿A quién? ¿Están leyendo Señor? ¿A quiénes Serán consagrados Toda la plata El oro El bronce Y el hierro? Dice Serán consagrados A Jehová Y entren En el tesoro De Jehová Y ellos Lo hicieron Y por eso Cuando vinieron A Jerico Dios le dio Victoria Porque ellos Obedecieron La palabra Del Señor Hasta ahora Me están siguiendo Pues cuando Se cercan A ahí Mandan Los espías Los espías Dicen No se preocupen Que esto está Más fácil Que Jerico Mandan Tres mil Hombres Y en la Entrada De ahí Mataron Treinta y seis Pero mira Catapumplas Y ustedes dirán Pero treinta y seis Delante de tres mil No es mucho No, no, no Es que cuando Dios está contigo No está supuesto A morir Ni uno solo Usted va bajo Las alas Del altísimo Y bajo La sombra Del omnipotente Y no puede Tocarte esa Esta que Vuela de día O de noche No hay enfermedad No hay demonio No hay nada A que te detenga Y cuando Esos tipos Vieron Treinta y seis Muertos Se friquearon Y ustedes dirán Pero por qué Se friquearon Porque se dieron Cuenta Que el mismo Dios Que estuvo En Jerico Ya no estaba allí Y ellos volvieron Y dijeron Acabaron con nosotros Treinta y seis Gente Muerta Nada más Somando la cabeza Se fueron Todos Se fueron Y todos Eran líderes De células Era la pena Apenas Porque era Los que iban Alante Los primeros Que flechaban Listo Muerto Y ellos Vinieron Y le dijeron Josué Acabaron Con nosotros Mataron Gente Destruyeron A nuestra Gente Nuestros ejércitos Todo el mundo Está asustado Todo el mundo Está temblando Ustedes recuerdan Cuando ellos Iban a tomar A Jerico Que Raab La Ramera Que no es una señora Que vende flores ¿Verdad? Raab La Ramera Le dijo Sabemos Sabemos que Dios Les entregó Jerico Porque el temor Nos tiene A todos Frisados ¿Me escucharon? O sea Quienes estaban Temerosos Eran los de Jerico No el pueblo De Israel Y de repente Se volteó La película Ahora los de ahí Estaban valientes Y los de Israel Estaban llenos De temor Escucha esto Josué Hizo Lo que todo Gran hombre De Dios Tiene que hacer El vino Delante Del Señor Porque Porque Josué No estaba Acostumbrado A perder Hoy es que Tenemos líderes Que están Acostumbrados A perder Usted Tiene que Choquearse Y frustrarse Cuando usted No logra algo Porque usted Lo puede Todo en Cristo Que lo fortalece Y hoy es que Tenemos Pastores Predicando Fracaso Pastores Predicando Pobreza Pastores Predicando Desastre Hoy lo tenemos Así Están Acostumbrados Mega Acostumbrados A perder Pero cuando Josué Dio que Perdió Y cualquiera Le hubiera Podido decir Josué Pero tú Si eres Engurrioso Si ya Tú tumbaste Un montón En Jerico Que se muera En 36 No es nada No Ni uno solo Se puede morir Porque con nosotros Está Jehová Alguien Entendió eso Usted tiene que ser así Los segadores Tienen que ser así Nosotros Nos perdemos Nosotros vamos De gloria En gloria De poder En poder De unción En unción El padre Si tú tienes Dos hijos Que se pierda Uno Que lindo Piénsalo En tu casa Cuál de tus hijos Tú quisieras Que se pierda No Usted no puede Hacerlo Usted sabe Quien se tiene Que Quien se tiene Que salvar En su casa Toito Te lo dije En japonés Toito Yo hasta japonés Hablo aquí Cuando me incomodo Todo el mundo Tiene que ser salvo En tu casa Hasta el gato El perro La suegra Yo no sé Pero por lo menos El gato El perro Para el cielo Todo el mundo Serán salvo Tú y tu casa Usted no va a dejar Ninguno En el nombre De Jesús Todos se van En una nube Y la suegra En su escoba Subiendo Pero eso es otro Mensaje ¡Ay! ¡Santo! Yo tengo un pastor amigo Que le hizo un chiste Y lo grabó Y todo Y lo subió En el internet De que había pasado El rapto Le hizo un chiste A su A su Esposa Y a su Que había pasado El rapto Estaba en la ropa De los niñitos Tirada Sin la ropa tirada Las ropas de todo el mundo Tirada por todos sitios Y de repente ¡Oh my God! Y tú lo ves Está en un video Y todo ¡Oh my God! ¡Oh my God! Y de repente Salió la suegra No, perdón La suegra no la vio Dijo Eso no es el rapto Porque si se fue La mamá De ese bandido Esto no puede ser El rapto ¿Cómo que se va Y mi suegra Me voy a quedar yo? Se le devarató La cosa Cuando ella vio Dique la ropa Eso es mentira Lo habrán asaltado Lo habrán encuerado A todos Pero el rapto No es no Eso se lo voy a dejar ahí Para que lo razonen Pero Josué Entró en un shock Porque él no entendía Cómo era posible Que el enemigo Que estaba supuesto A ser derrotado Ante ellos Los derrotó A ellos Y usted se tiene Que indignar Cuando usted No logre Obtener una victoria Usted tiene Que descalentarse Usted tiene Que incomodarse Usted tiene Que indignarse Cuando usted Que no vea La victoria De Jehová Y Josué Comenzó a orar Comenzó a clamar Comenzó a decir Señor ¿Qué está pasando? Dijo ¿Qué es esto? Tú nos atravesaste Por Jericó No hubo Ni un muerto Y vencimos Todos los enemigos Y ahora Con este Grupo de locos Hay 36 muertos Y salieron corriendo Y ahora el pueblo Está asustado Y lo peor De todo Es que él dijo Y cuando se enteren Los enemigos Van a perdernos El temor Y ahí sí que Nos vamos a meter En problemas Porque donde quiera Que crucemos El enemigo va a creer Que él puede Contra nosotros Y ese es el problema Por lo cual Nunca nos podemos dar El lujo de perder Nosotros tenemos Que tener victoria En todo combate En toda batalla Para la gloria De Dios Amárrate los cinturones Que aquí es donde viene Los heavy duty Funky Robbie Wall De repente El Señor le dijo Mira Josué Déjate de estar orando Oracióncita barata Y añe Pues tú eres el que me dice Que ore Ponte sobre tu pie Y le dijo Pero eso lo chocó Al tipo Dijo Espérate papá Pero tú estás incómodo Claro que tú estás incómodo Porque tú estás pensando Que el problema Soy yo Tú me estás clamando A mí como que Yo los dejé solos Yo no los dejé solos Yo no perdí Mi poder Yo no perdí Mi amor Yo no perdí mi plan Ese es el problema Con mucha gente Que cuando viene el problema Tú siempre crees Que es Dios Josué Despiértate No fue Dios Fuiste tú Ah no amén ¿Verdad? ¿No te gustó eso? ¿No te gustó? ¿Quieres un trajito de agua Para que no te trabanque Esa palabra ahí? La gran mayoría De la gente Que fracasa Especialmente En el reino Siempre le está echando La culpa a Dios Aunque no lo digan Exactamente así Pero sus oraciones Lo demuestran Yo no sé Que es lo que tú Tienes conmigo ¡Nah! Como que Dios Es un déspota Mirando desde arriba A ver cuánta hambre Tú aguantas ¿Qué es eso? Él le dijo Josué Ya para de orar Y hay momentos Donde no te va A funcionar La oración Compadre Donde usted Se le van A entumecer La rodilla Y no le va A funcionar Porque el problema No es Dios El problema Es usted Mira cuál fue el problema Versículo 11 Israel ha pecado Y aún han quebrantado Mi pacto Que yo les mandé Y también han tomado Del anatema Y hasta han hurtado Y han mentido A los habladores Óyete bien Y aún lo han guardado Entre sus enseres Ahora escucha esto Aquí viene la sentencia La sentencia Está en el versículo 12 Los hijos de Israel No podrán hacer Frente a sus enemigos Sino que le van a salir Corriendo ¿Por qué? Porque el enemigo Es más fuerte No Porque el enemigo Es más poderoso No Porque el enemigo Tiene mejor estrategia No Porque el enemigo Tiene mejor arma No Porque hay un problema Que usted Que usted no quiere Confrontar Te digo lo que es Un anatema Te digo lo que es Un anatema El tema de Ana No Oye lo que es Un anatema Un anatema Es algo Que usted Debió Rendirle a Dios Pero se quedó Con él Y se convierte En una maldición Para usted Porque usted Estaba supuesto A entregárselo A Dios Pero de gallo Loco Se quedó Con él Y así Hay mucha gente En la iglesia Si no mire A los lados Que ora Mucho Clama Mucho Hace mucho Pero tiene actitudes En su vida De orgullo De odio De falta De perdón De chisme De enemistad Algunos tienen Pecados Otros tienen Tiburones Unos tienen Lujuria Los otros Tienen Avaricia Y no diezman Ay para que Ya vine hoy Y para que Traje a Nando Nando Agárrate Que voy Por ahí El anatema Es tomar Lo que usted Estaba supuesto A rendirle A Dios Y quedarse Con él Hay cosas En tu vida Que Dios Te dijo Hace tiempo Que usted Tenía que Cambiar Y soltar De usted Y usted Vive con el Cuento De que estoy Trabajando En ellos No, 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 no Si usted se convirtió Usted tiene que soltar eso Porque eso no pertenece en su vida Te va a matar, te va a destruir, te va a maldecir Te va a hacer perder tus batallas Porque usted tiene un amorío con esa maña Y con ese pecado y con esa actitud Veinte años con el mismo lío Con el mismo orgullo, con la misma actitud Y pierdes, 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 pierdes Pero sigues enamoradito de ese disparate Porque debiste entregárselo a Dios Debiste cambiar Pero que hiciste ¿Me diste aquí? Hijo mío Dame tu lujuria Hijo mío Dame tu orgullo Hijo mío Eso no pertenece contigo Quizás no Pero esto es lo que yo voy a hacer Ay Dios mira al arcángel Miguel Como si Dios fuera bobo Y sigues haciendo lo mismo Y no te corriges Estás esperando que todo va a salir bien Pero todo sigue saliendo mal Y ya cuando lo quieras hacer Es que no te voy a ir too late Voy a dar un momento Para que reciban eso así Me va mal pastor Económicamente Tú diez más No Pastor se me está deshilando la familia Te estás portando a ver con la familia No Pero si hay mucha gente Cinco años Seis años Siete años Diez años Igual y tiningo De carnú Y chuletú Y lujurioso Igualito ¿Por qué? Porque lo tiene escondido Usted no debió esconder eso Usted debió soltárselo a Dios Entregárselo a Dios Usted debió dárselo a Dios Porque Él te lo advirtió It doesn't belong in your hands You need to give it to God Tú necesitas dárselo a Dios A Dios no lo mata Pero a ti sí ¿Sabe la cantidad de cristianos Que están siendo derrotados Por enemigos más pequeños que ellos? Por enemigos que ellos hubieran podido Patearle la cara Pero siguen entollados en eso Y es como que Las cosas cambian Pero de repente Como que vuelven para atrás Y se vuelve a repetir La misma historia Del matrimonio pasado Del negocio pasado De la iglesia pasada Se repite lo mismo Porque el problema no es Dios El problema es que usted No le quiere entregar a Dios Su revolución Hay una escritura En Hebreos capítulo 11 Versículo 32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría Contando de Gedeón De Barak De Sansón De Jefté De David Así como de Samuel Y de los profetas ¿Sabe de qué está hablando ahí? De la fe de ellos Pues aquí esto no te va a gustar Pero te lo voy a decir Anyway Estos hombres tenían fe Pero muchos de ellos Nunca pudieron Vencer su anatema Algunos sí Porque tú puedes ser espiritual Y tú puedes tener fe Y como quiera Usted tiene un revolú Escondido Si Acán No era un tipo malvado Acán era igualito Tienes malvada La célula tuya Acá lo único que hizo Fue que no obedeció En una cosa Y fue no tomar Lo que tenía que darle A Dios Y así hace muchísimo Cristiano Hasta el diezmo Se los roban Mienten Hurtan Hacen un montón de cosas Para excusar El que no quieren cambiar Guedeón Tuvo que ser confrontado Porque aquí es donde viene Lo importante ¿Tú sabes lo que tú necesitas? ¿Te lo digo? Un Josué Que Josué Confrontó a Acán En vez de decirle Está bien Acancito No borres No borres You'll be good I'll be good Everything You're gonna be good Super good No Josué Lo confrontó Cara a cara Y eso es lo que Necesita la gente Hoy tenemos muchísimos Pastores Mariquitas Puros patos Pajaritos Que no le dicen A nadie Lo que le tienen que decir Porque quieren ser Populares Y famosos Y que le den Muchos likes Usted tiene que hablar La verdad Porque la verdad Es lo que hace libre Tenemos hoy Unas sociedades Estúpidos Donde se ofenden Por todo tipo De tonterías Vamos a quitar Los muñequitos De Disney Porque hablan mal De los negros De los blancos De los chinos ¿Qué es eso? Ofendido por unos muñequitos De Disney Are you an idiot? Ofendido por un montón De disparate Y como la gente Están súper Mega Hypersensible Los pastores Se han puesto A tratar a la gente Con guantes De seda Usted lo que necesite Que le digan Lo que usted Necesita saber Para cambiar En su vida Para que usted Pueda obtener Las victorias Que Dios tiene Para usted Cuando usted Saque El anatema De su casa Jehová le dijo No vas a tener victoria Gedeón tuvo que ser Confrontado Gedeón si tú No dejas la duda No te voy a poder usar Y él la confrontó Y lo superó Lo superó ¿Sí o no? Barak Superó Su ñoñería Él no quería Ir a la guerra No quería Porque le daban Miedo He was a mama's boy Y gracias a Dios Débora Lo ayudó Un poquito Sansón Sansón Tenía que rendir Su vagabondería Tú sabes Por qué Sansón Se murió Por gallo Loco Porque no pudo Superar Su anatema El tipo Tenía una atracción Por las Dalilas Que son unas Ñañarosas Jefté Fue confrontado Él no quería Volver Pero los ancianos Lo confrontaron Le dijeron Tú tienes que Si Jefté No saque Ese orgullo De debajo Del tapete No logra ser Quien él está Supuesto a ser David A David Le cortaron El ministerio Por tal De morboso Yo nunca vi Nunca vi Que la Biblia Reprendió A Belzabé Pero a David Lo reprendieron Fuertemente Porque él era Que tenía Un anatema Adentro Él estaba Supuesto a rendir Eso Hello Hello ¿Por qué Yo te estoy Diciendo esto? Porque yo estoy Hastiado De ver Tanta gente Que está Supuesto a vencer Y lo que anda Es vencido Todo el tiempo El diablo Te tiene De relajo Por más que Horas Y gritas Y atas Y desatas Y amarra Te tiene Como una marioneta Cuando él te dice Brinca Tú brinca Y cuando te dice Cáete Tú te caes Porque el problema No es Dios Ni las armas Ni el unción Ni la fe El problema Es usted Cuál fue la receta De Dios Versículo 12 Hay que destruir El anatema En medio De nosotros Usted quiere Victoria Usted quiere Poder Usted quiere Unción Usted quiere Ver a Dios Glorificarse En su familia En su finanza En su matrimonio Y en su vida Saque el anatema De ahí ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tres cosas Número uno Sácalo a la luz Sácalo a la luz Lo primero Que hizo Acán Fue que lo reconoció Y lo destapó Y le dijo Aquí está Viste que te lo dije En dominicano Aquí está Dice que el que Incubre Sus pecados Nunca prosperará Porque tú sabes bien Que la gente No veía eso Pero sabes Quien lo veía ¿Verdad? Jehová Jehová veía eso Estaba bien Escondidito Él hasta tuvo Que dar direcciones ¿De dónde encontrarlo? Ustedes van ahí A la casa Y hay un hueco allí Entonces hay una cuestión Un tapete Y por abajo Y el dinero está abajo Y todo Tuvo que decirlo Pero hasta que usted No lo saca a la luz Eso sigue matándolo En las tinieblas ¿Sabe dónde El enemigo empieza A perder poder? Él es el príncipe De las tinieblas Él empieza a perder El poder Cuando usted Lo alumbra ¿Usted sabe En dónde Se friquea Un ladrón Cuando hace La luz Y lo ilumina El tigre venía Si no se dio cuenta Que había un Floatlight Y él venía Ay Dios mío ¿Verdad que es una locura Los que han robado ¿Cuánto dicen? Amén Hubo uno que hizo allí Ay no me acuerde eso Por Dios Así me agarraron Sácalo Acá lo sacó No lo mantuvo Escondido Más Hay que sacarlo Mientras usted Mantenga eso Escondido Cualquier cosa Que usted tiene Escondido Es un pecado A la franca Te lo digo Porque el que Nada debe Nada teme ¿Sabes la cantidad De gente Que pierden El tiempo No confesando Algo Hasta que se descubre Y eso le destruye La vida Say it Dilo A la franca Si o no A la franca Lo primero Para tú destruir Ese pecado Es sacarlo Lo segundo Que nos enseña Aquí la Biblia Es arrepentirse Reconocer Y aceptar En el versículo 20 Del texto Que leímos Dice claramente Que Acán Dijo lo siguiente Entonces Dice Versículo 20 Dice Y Acán Respondió a Josué Diciendo Verdaderamente Yo he pecado Contra Jehová Yo pequé Contra el Dios De Israel Yo lo hice Porque nadie Puede Recibir Misericordia Sin arrepentimiento No dice la Biblia Que si confesamos Nuestro pecado Él es fiel Y justo Para qué Ah pero si usted No lo confiesa No That's the deal Baby El deal Es Usted se arrepiente Y yo lo perdono Aquí viene Lo otro Si usted no se arrepiente Entonces lo peor Que puede haber Es una persona Que no sabe Arrepentirse A tiempo Porque usted Está caminando Con la culpa De un pecado Y con una Maldición Que no lo deja Avanzar Sin necesidad Sin necesidad Si pero yo Yo me arrepiento Delante de Dios That's not good enough That's not good enough Porque tu pecado Cualquiera que fuera No afectó a Dios Pero si afectó A todo el mundo Alrededor tuyo Y eso es lo más Diabólico que hay Cuando la gente dice No no Yo mentí Pero ya me arrepentí Delante de Dios Si pero y a la persona Que le mentiste Porque no vas Y se lo dice No no Porque yo me Yo robé Pero ya yo Me arrepentí That's not good enough Saqueo dijo A todo el que le robé Le voy a devolver Con creces Lo que le robé Hay mucha gente Que no entiende Lo que es el arrepentimiento El arrepentimiento No es tres lágrimitas Delante de Dios Si usted quiere Que sea genuino Usted tiene que Arrepentirse A todo el que recibió Un agravio De lo que usted Hizo Presente Pasado O futuro Y termino Con esta tercera Primero sácalo a la luz Después arrepiéntete Y la tercera es Ríndelo Entrégalo Quémalo Él lo entregó Para que lo achicharraran Para que lo sepultaran Después que lo quemaron Lo enterraron En piedras ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien oyó Sí o no? Una vez un tipo Que me robó dinero Mucho dinero Y me abrazó Yo le dije Sí, no te preocupes Yo te perdono Vamos a ponerte En un plan De pago Y el abogado Algunos saben Capítulo 7 Y Jehová Jehová le dijo A Josué No temas Ni desmayes Toma contigo Toda la gente De guerra Y levántate Y sube ahí Porque yo Los he entregado En tu mano A todos Alguien debió De dar un grito De victoria Aquí Vamos Si tú lo crees Da un grito De victoria Aleluya Aleluya Y aquí es donde Viene Lo que tú No pudiste Hacer Cuando tenía Tu gato En el macuto Ahora Lo vas a poder Hacer fácilmente Oh no, no No fue que De repente Dios cambió Los ángeles Cambiaron La gente De ahí Tenían diarrea No, 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 no Lo único Que cambió Fue el corazón De aquellos Que escondieron Esto Hay gente Y por eso Le titulé A esto Cuando tus Almas espirituales No funcionan Hay gente Que ora Y ayuna Y brinca Y grita Y siempre anda Culpando a Dios Pero yo no sé Por qué Que no llegamos A nada Pero yo no sé Que como Por qué Que no avanzamos Porque estamos En el mismo sitio O peor Porque no es Dios No es Dios Es usted Es usted Es usted Yo dije Es usted No No Tú puedes ver Este mensaje Como algo negativo Y tú Puedes decir Men Este mensaje Como que Me acusa De que Te voy a acusar Si tú Lo tienes Cubiertito Bajo el tapete I don't even know Josué mismo Tuvo que preguntarle A dónde Está el muerto Dónde Lo tiraste Porque Josué No lo sabía Yo no te puedo Acusar De nada Porque yo ni siquiera Sé cuál es Tu pecado O tu actitud Qué es lo que Te está quitando La fuerza Y la victoria I don't know that I don't know it And I don't want to know it A menos que tú Tengas que decírmelo Tú puedes ver Este mensaje Con wow Esto es una acusación No Esto es una preparación Para las más grandes Victorias de tu vida Si usted quiere Seguir con su actitud Si usted quiere Seguir con su manera De ser Si usted quiere Seguir con su Meollo Y su tollo Ya se ha pasado 15, 20, 30 años 50 años En el mismo Toyazo Donde todo lo del pasado Vuelve a repetirse Otra vez Porque todavía Este es el anatema Metido ahí And you're in love With that You're in love ¿Sabe lo que dijo Acá? Dijo Es que yo me enamoré Del tapete Y del oro Que vi Dice yo Yo lo codicié Entonces hay una relación Oye Porque esto es importante ¿Me está escuchando Todo el mundo? Dile que te ha estudiado Cuidado si tú me hablas En este momento Hay una relación De amor Con el anatema Yo lo codicié I wanted it I wanted Me, me, me I love this It's killing me But I love it Como el cigarrillo O la droga O el alcohol Me está matando Pero me gusta Hay una relación Y Acán estaba Medio enamorado De su cuestión Por eso no Por eso mentía Para esconderlo Y peleaba Para esconderlo Y lo tenía calladito Y aparentaba Una cosa Estaba podrida A su casa Hay mucha gente Que está asfixiado Como decimos Los dominicanos Enamorado De su basura Enamorado De su porquería Por eso Él lo guardaba Y toda la noche Él llegaba Está ahí papá I'm rich No tú eres un miserable Porque estás dependiendo De algo Que no te pertenece A ti Le pertenece A Dios A ti te mata Esto te mata Por eso es un anatema ¿Saben cuál es la La traducción De la palabra Hebrea Anatema Prohibido Y tú has sido Prohibido Por Dios De albergar Malas actitudes Malas conductas De albergar Odio O falta de perdón De albergar Pecados O lujuria De albergar Avaricia Tú has sido Prohibido De tener Estas cosas Pero tú Reláxas De eso Dios tiene que entender That he doesn't He doesn't Señor comprende You're lying To yourself Te estás mintiendo Por eso hay Tantos hombres Metidos en Pornografía En la iglesia Por eso hay Tantas mujeres Rebeldes Y recontra Rebeldes Que God knows No, no, no He knows But he hates Y no te va A dejar Triunfar No te va A dejar Aquí voy Oye Llevo Tantos días De ayuno Que el ombligo Lo tengo aquí atrás Como una alcancía Pero no me va Bien Fijate He leído Esa Biblia Que ya no me Queda un capítulo Me fui Pero encuentro Que se encuentran Éxodo Y nada Nada El problema No es Dios El problema No es Dios El problema Es esto O tú lo destruyes O te destruye A ti Para dejarte Un buen sabor En la boca Te voy a decir Lo que pasó Si, si Para que Mira quien Ese negro No dio tan duro Yo estoy sangrando Hace rato Mira esto Josué llama Al pueblo Y le dice Mira El enemigo Es bien bruto Y ya Él se cree Como él nos mató Treinta y seis tipos Él cree que Él va a ganar Otra vez Mira lo que Vamos a hacer Se va Un grupito Y le va Hace una bulla Uepa Hey A los de ahí Y yo voy a tener Todos los ejércitos Escondidos En el desierto Y así Y así mismo fue Le dijeron Y ellos dijeron Cáiganle arriba Y se mandaron A correr Y todos los ejércitos De ahí Dijeron Ya lo habíamos Ya lo habíamos Mandado a correr Otra vez Pues vamos Detrás de ellos Pero ¿sabes Lo que pasó? Mientras Miles y cientos De miles Del ejército Los perseguían En el desierto Ellos encendieron En fuego La ciudad Y ahora No podían Retroceder Y le salieron Todos los soldados Alrededor Y los mataron A todos ¿Por qué te digo esto? Porque esa idea Nunca se le hubiera Ocurrido a Josué A menos que ellos No hubieran tratado Con el anatema Y tu creatividad Para esos negocios O la paz Que tú sueñas O la familia Que tú deseas O el ministerio Que tú anhelas Nunca va a llegar Porque no tienes La habilidad Porque te dejaste Embatusar Por una porquería Que no te pertenece A ti Sino que le pertenece A Dios Cuando usted Salga de eso Y le entregue A Dios Su pecado Su actitud Y le diga Señor Yo quiero quemar esto Yo no quiero Volver jamás A hacer O a decir Todo esto En ese momento Las ideas Van a fluir La victoria Va a acontecer El Señor Te va a dar Gloria Tras gloria Tras gloria O alguien De un grito De gloria Si lo cree Vamos Dáselo fuerte Dáselo fuerte Aleluya 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 Si tú crees Que esta palabra Es para ti Acércate un momento Acércate un momento Cierra tus ojos Y levanta tus manos Vamos Acércate aquí Cierra tus ojos Y levanta tus manos Cierra tus ojos Cierra la cama Vachía Aleluya 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 Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Aleluya Se la palabra Aleluya ? Vamos 我们 Nilo Sea Sea La gloria Sea Sea y el poder sea la gloria sea la gloria sea la gloria sea la gloria que está sentado en el trono con ti que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la gloria y el poder sea la gloria sea la gloria que está sentado y tú eres santo 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 eres tú a un solo amor decimos santo 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 Como dije hace un momento acabamos de llegar de Los Ángeles Y hace un tiempecito escuché a Bishop T.D. Yates decir algo muy poderoso Él dijo que la palabra enemy, que es enemigo en inglés Quiere decir el enemigo en mí Si esto es etimológicamente correcto o no yo no lo sé Pero qué buena ilustración porque hay un enemigo que está dentro de ti Hay un enemigo que tiene que ser derrotado Hay actitudes que causan maldiciones en tu vida No, 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 no es el diablo No, 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 ni que Dios te abandonó Es que a veces hay cosas que tú llevas dentro Que tienen que ser entregadas a Dios Para que no destruyan tu vida Y si tú estás dispuesto a entregar en esta noche Esto levanta tus manos al cielo Lo que puede quizás es una actitud Quizás es un pecado Quizás es una relación Quizás es algo que nunca se lo ha confiado a nadie Pero sabes bien que te ha causado dolor y tristeza Que en momentos se ha convertido en un pseudo Señor En tu vida Te ha controlado, te ha detenido Te ha tronchado el camino Pues usted se lo va a entregar a Dios ahora Usted se lo va a entregar a Dios ahora Usted se lo va a entregar a Dios Ese anatema se va de tu casa Ese anatema se va de tu ministerio Ese anatema se va de tu negocio Ese anatema se va de tu corazón Allí donde estás, líder Padre En el nombre de Jesús Dios, yo te entrego Esto que se ha convertido En un anatema En una maldición Para mi vida Y me arrepiento Y reconozco Que no voy a vivir De esta manera Yo quiero Ver tu victoria En mi vida Por lo tanto Hoy te entrego Mi anatema En el nombre de Jesús Dilo otra vez En el nombre de Jesús Ahora grítalo En el nombre de Jesús Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Vamos a hacerlo fuerte Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Come on Aleluya 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 Llegará el momento Donde tú vas a poder ayudar a otros Con lo que pasó esta noche En tu vida Dice que hasta el día de hoy Esa montaña de piedras Que contenía el anatema Quemado por debajo Permaneció Como un monumento Y así como yo te ayudé Que la creación divina Produzca frutos eternos En el nombre de Jesús Amén